Música ¿Quién pierde más? Ahora que lo nuestro ha llegado a su final ¿Quién pierde más? Si tú por donde vayas me vas a extrañar Yo iré por un camino lleno de soledad Voy a llorar Porque esto si me duele, como no si tú te vas Pero antes de marchar No vayas a olvidar Que aunque quede malherido Eres tú quien pierde más Porque a donde quiera que mis pasos vayan Alguien me va a consolar Buscaré a alguien que me quiera y no se vaya Y que no me hagas llorar Tú también encontrarás nuevos amores Que te ofrezcan cielo y mar ¿Quién pierde más? Tú pierde más Porque te dirán mil veces que te quieren Pero como yo jamás Soy Elvis Tu best friend Ah, pero tú no vayas a mí El lobo No vayas a mí Porque a donde quiera que mis pasos vayan Alguien me va a consolar Buscaré a alguien que me quiera y no se vaya Y que no me hagas llorar Tú también encontrarás nuevos amores Que te ofrezcan cielo y mar ¿Quién pierde más? Tú pierdes más Porque te dirán mil veces que te quieren Pero como yo jamás pero como yo jamás Si no espero No, yo jamás Gracias por ver el video